...y las caderas, a esa altura, ¿vale? Todo está ok, tenemos cuerda desviada, la goma adecuada, ¿vale? Cuando grite tu nombre, saltas largo para adelante, ¿vale? Todo está ok, grabándote, 3, 2, 1, Micael! 3, 2, 1, Micael! 3, 2, 1, Micael! ¡Micael, saluda para acá! ¡Mira para acá y saluda! Vale, soltando esa cuerda y acercándola... ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¡Mira para acá y acercándola! ¡Mira para acá y acercándola! ¡Mira para acá y acercándola!